bueno señores de regreso nuevamente a cof al estar su servidor cof parker quien les habla y hay un evento que lo pasé por alto ayer pero hoy no lo pienso de pasar evento encuentra a hitokatsu tomado por la maja evento ok contendiente está el problema la maja se escapó con el hitokatsu no taru y tocarse la ardillita esa fea la curva no sabe qué hacer al respecto es hora de que nuestro contender y yo juntemos nuestras cabezas para encontrar a hitokatsu de otaru estoy seguro que nuestros contendientes encontrarán la salida del laberinto y atraparán a la maja es como un mini evento del laberinto vamos a buscar a hitokatsu para otaru por favor compruebe los detalles a continuación encuentra hitokatsu tomado para la maja evento ok aquí está la pieza o sea hay cuatro entradas está la de abajo está la dos y está la tres donde está la estrella es la salida para llegar a esta una maja que se llevó a tocar su mamá que es el águila y tocar sube la mascota de otaru votar está llorando y no preocupa ok ok dice qué número de entrada llevará a la salida para encontrar a la maja yo me puse a ver yo me puse a ver con detalle y me di de cuenta que la entrada 2 la entrada 2 la entrada 2 en la que lleva donde está la estrella si la entrada 2 te lleva directamente allá ahora si hay otra entrada no les sabría decir sinceramente no pero si la entrada 2 es la que lleva donde está una maja ya eso yo lo saqué me puse a verlo con detalle así que vamos a poner la 2 ya lo digamos nuestra cuenta ahí está el ganchito paso envía respuesta ok todos los participantes ganan moneda de eventos samurai stone bus ok ese es lo donde está la tienda está el modo historia de los samuráis que no juega saca la moneda está y va a la tienda y compra el otro set que está prácticamente gratis y se puede decir porque no hay que gastar ni ni pasado para un tarjetazo para sacar ese set de del evento de del banner actual del volumen 7 realmente no es la gran cosa ninguno de los premios de aquí sorteo sorteo sorteado los afortunados 60 participantes con la respuesta correcta 60 participantes con la respuesta correcta y ellos le van a recompensar martillo de mejora de élite que gran cosa no es pero sirve cada de selección de cápsula y ex de nivel 6 a 7 de agua y tim por día este tipo de eventos como uno dice bueno yo me hubiese quedado viendo matrix pero les debía este evento así que nada señores dos y dos mil monedas que están regaladas jamás hay que seleccionar la parte 2 del laberinto el que dude pongas a ver el laberinto y saque sus conclusiones porque eso yo lo hice y nada señores su servidor parquer quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo